El Pueblo de Villa del Río Que tenemos derecho a tener durante las 24 horas del día Para nosotros no valen los argumentos de que el pueblo de Villa del Río Está atendido debidamente en la localidad vecina de Montoro Mire que estamos bien comunicados por autovía y a pocos minutos de distancia Porque lo que no les preocupa ni atiende Es la urgencia o las circunstancias que rodean a las personas que tengan que desplazarse Por lo tanto, necesitamos y queremos que nos atiendan en nuestro pueblo En nuestro centro de salud Y con todos los medios necesarios para atender la urgencia Así es que, si seguimos estando unidos como hoy Como dice el nuevo alquiler selectivo para nuestra reivindicación ¡Juntos lo conseguiremos!